El Hotel San Antonio Abad ofrece aparcamiento gratuito y alojamiento económico en el distrito limeño de Miraflores, cerca del centro comercial Larcomar, del parque Kennedy y de la parada de autobuses de Benavides. El San Antonio Abad presenta una decoración tradicional, con muebles distintivos en todo el recinto. Además, hay un gran salón común con chimenea. Las habitaciones son sencillas y confortables. Se proporciona servicio de habitaciones las 24 horas. El hotel alberga un jardín con terraza y ofrece conexión wifi gratuita en las zonas principales. El hotel puede organizar paquetes de viaje y visitas guiadas bajo petición. También brinda servicio de información turística sobre la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!